y estamos de vuelta como están todos hoy vamos a ver cuáles son los tracks de fingerboard más anchos que hay hace poco hice un vídeo donde compare técnicamente black river tracks dynamic tracks y yellowwood tracks todos en 32 milímetros los analice bastante bien los bujes el kingpin que trae cada paquete y bueno eran todos de 32 milímetros hoy vamos a hacer lo mismo pero solamente la parte de medir y que son los tracks porque si quieren ver técnicamente las diferencias pueden ir al otro vídeo que va a estar el link en la descripción lo que queremos saber hoy es cuáles son los más anchos realmente entre estos tres y ya que estamos vamos a cuáles son los más pesados por eso vamos a usar el calibre y la balancita para nada sospechosa así que bueno como llegamos a esto como llegamos a los tracks de 34 milímetros cuando empezó finger industries había solamente tracks de 29 o 30 y de 32 milímetros esto fue hace más o menos cinco años al tiempo en el 2017 creo que fue la primera marca de yellowwood que sacó unos tracks de 34 milímetros y enseguida siguió dynamic y un tiempo bastante después se puso black river a la par así que bueno vamos a empezar en ese orden vamos a medir primero los yellowwood y al final del vídeo no sólo vamos a medir y pesar los tracks sino que también vamos a hacer una pequeña prueba de ruedas en los tracks yellowwood que es algo que a mucha gente le interesó por el tema de que son tracks para ruedas con dos problemas y si bien la versión x5 de estos tracks tiene más rosca y permite usar ruedas de un solo problema muchos me preguntaron cómo quedaban la verdad es que si me preguntan a mí prefiero los yellowwood con las ruedas yellowwood porque son las que van viste tienen dos problemas eso está muy bueno pero si le vas a poner otras ruedas una software es una win clear quizás te moleste cómo se mueve así que las vamos a proyecte vamos a mostrar cómo quedan y tenemos otra cosita más para este vídeo que al final del vídeo vamos a sortear este finger de 34 milímetros con los tracks pero que reparamos en el vídeo también anterior y tenían que comentar qué truco bajaron durante la cuarentena así que al final del vídeo hacemos el sorteo de este y vamos a arrancar tracks yellowwood obviamente como les dije vamos a saltear toda la parte de hacer un una especie de unboxing y revisión de los tracks y vamos a ir directamente a medir los brazos vamos a sacarle las tuercas para que la medición sea lo más preciso posible así plateados los hielos son los que más me gustan nada que están inmaculados tan buenísimos y tiene embujes amarillos vamos a poner el calibre en cero vamos a chequear que esto está haciendo un lindo un poco y a medir oh shit clavado hermano que increíble 34 milímetros no nos podemos dejar la verdad los yellow tracks exactamente 34 milímetros de eje zarpado no pensé que iba a haber una medición tan exacta impresionante bueno vamos a seguir con los dinámicos que los tenemos acá ya abiertos dinámico de 34 milímetros serán más grandes son más chicos ya de entrada entran en el calibre así que son más chicos y tenemos 33.5 no está nada mal o sea estamos haciendo una medición para ver exactamente cuál es más preciso y cuando las tres opciones la criber dinámica y él lo gustan los tres tremendos pero bueno si quieren saber cuáles son los más anchos claramente por ahora los hielo y tengo el presentimiento de que va a permanecer así así que bueno 33.5 milímetros cinco décimas menos para los dinámicos y vamos a chequear los lacrero tracks estos lacrero tracks los tengo guardados para mí hace un tiempo muy amados de estar en uno de los próximos vídeos un lindo set up con una tablita que no es finger industrias así que se viene ese vídeo vamos a necesitar una tool como unas tuercas tengo el presentimiento de que estos son los más cortos vamos a ver qué pasa obviamente es una comparativa técnica nada más no entra en el calibre así que me parece que vamos a tener que reiniciar el calibre 33.95 o sea que mi presentimiento falló los más precisos son los hielo pero los lacrero y los hielo son prácticamente lo mismo 33 95 milímetros contra 34 y si los dinámicos bastante más abajo en 34 33 y medio estamos hablando de décimas de milímetros una décima es 0.1 milímetros o sea en la regla buscas un milímetro y tenés que dividir eso en 10 para saber cuánto es una décima así que estamos hablando de algo muy preciso no no sé si es algo que va a influir en la compra del setup pero bueno realmente hay desde que empezaron a subir el ancho de las tablas y a salir más modelos de 34 milímetros 35 hay marcas haciendo tan las de 36 milímetros la gente quiere tracks más anchos así que bueno si quieren saber exactamente cuáles son los más anchos y en lo hubo y la que otras y ahora vamos a empezar ya que tenemos los los black river en la mano vamos a ver si cambia algo o no se junto a un gramos más pesado nosotros había empezado 2.9 2.7 los los hielo milímetros y 2.8 los dinámicos hace diferencia en el setup yo la verdad que la veo de física una diferencia pero bueno es una data que está bueno tener y ahora vamos a lo que más nos interesaba lo que más nos interesaba era saber cuáles eran los más anchos ya lo sabemos son los yellow wood ahora vamos a ver cómo le quedan a los yellow las ruedas y wills si no me equivoco estas son las y 4 tienen más grip son un poquito más grandes y tienen doble ruido vamos a poner de un lado unas y wills y del otro lado vamos a ponerlas vamos a necesitar necesitar la azul de yellow que está por acá en algún lugar donde estás amiga mía porque las tortitas estas de hielo sólo van con la tul de hielo no sé por qué son más chiquitas y tienen esto a mí la verdad la herramienta de hielo me encanta pero tiene la calidad muy profunda no llega a la tuerca eso es un problema vamos a tener que posicionar la mano así y después irá enrojando la de a poco por si la metemos en la herramienta claramente no funciona pero bueno tenemos tiempo así que tranqui ya está más o menos posicionada y así le vamos a dar con este las ruedas tanto en el finger como en el skate siempre tienen que tener un pequeño juego no sea eso va a permitir que la rueda gire un poco más libre y gire mejor si ajustamos demasiado las ruedas no va a quedar muy bien bueno ya de entrada se ve que esta rueda está hecha para estos tracks claramente claramente no sobresale para nada el eje quedan muy bien son tienen mucho grifo estas ruedas si bien tienen menos que las y 2 y las y 3 sigue siendo un material bastante parecido al de oaq y por otro lado vamos a agarrar unas big dice Winkler wheels F por la Winkler wheels no existen más se viene un stock de black river wheels se viene el stock de black river wheels a finger industries hay que esperar un poquito más y van a aparecer pero bueno las Winkler Martin Winkler era Martin o no sé pero bueno no existen más es una pena la verdad porque es una marca que nos viene acompañando desde hace un montón pero bueno que le vamos a hacer las cosas van cambiando las marcas se van adaptando hace un tiempo nos quedamos sin el black river shop pasó a ser enlace y Berlín y ahora nos quedamos sin la Winkler parece que están sucediendo bastantes cambios en Alemania a ver cómo hacemos que esto entre a ver si podemos con esta tool porque el problema es más que nada entre las e-wills o el resto de las tools y la tool de de yellow a ver si ya está posicionada y vamos a ajustar tenemos como les dije de un lado está la big dadis ruedas Winkler y del otro lado está la i4 son estas ruedas yo que sé hay que ajustar un poquito más es la realidad ahí se los voy a mostrar en la cámara macro sin duda sobresale un buen pedazo de eje es una decisión hacer ¿no? a la hora de comprar un setup le vas a poner e-tracks están buenísimos los e-tracks pero medio que nos tenemos que comprometer con las e-wills de doble problema a mí no me gusta demasiado como quedan tengo un setup con yellow no sé si está por acá pero bueno ya se los mostré en el otro video le limé un poco los ejes pero se me terminó rompiendo uno de los ejes la tuerca gira en falso no entra bien ahora tienen la información pueden ver exactamente cómo queda una y cómo queda la otra qué decisión toman cuál les compran depende de ustedes yo creo igual que como todo tenemos un setup lo armamos y al toque nos acostumbramos a usarlo no creo que haga demasiada diferencia una vez que ya lo estamos usando todos los días si bien puede tener diferentes cositas que sobresale un poco más este tornillo que los tracks son un poco más anchos un poco más finos que el deck pero al toque nos acostumbramos así que yo no me haría demasiado problema pero bueno ya tienen la data ya saben cómo le quedan las e-wheels y las big dice o cualquier otra rueda de un solo rueda en los e-trax x5 mucho mejor que los x4 en los x4 no quedaba bien la rueda bailaba muchísimo de un lado a otro eso claramente ya no pasa más tiene un movimiento bastante sano y natural no es como antes pero bueno las que sí van perfecto son las e-wheels doble ruleman super realista super skate a mí me gustan pero bueno hay menos opciones vamos a desarmarlo y vamos a hacer el sorteo tenemos este deck del video de cómo reparar los tracks los ejes armamos este deck y quedó muy bueno tenían que comentar cuál fue su la última prueba que habían aprendido medio como que pueden comentar cualquier prueba que hayan aprendido durante la cuarentena una de las últimas en la que más les copó pero sí o sí tenían que haber comentado una prueba si comentaron un saludo para Manuelito no van a ganar el sorteo porque no cumplieron con la consigna así que bueno acuérdense a la hora de elegir depende de ustedes tienen esta información estos aspectos técnicos de los tracks disponibles para tomar su decisión pero básicamente depende de qué marca les gusta más qué diseño les gusta más todos los tracks ya sea Dynamic Black River o Yellow son espectaculares y andan muy bien y cualquiera de estos modelos usando el Finger se puede llegar a romper puede llegar a tener algún tipo de falla ninguno es perfecto y digamos que cuando armamos un setup y lo empezamos a usar la cantidad de uso que le metemos es zarpado o sea que claramente sufren bastante abuso los tracks ya sea en las ruedas en las tuercas en los ejes sufren bastante abuso así que hay que cuidarlos hay que mantenerlos tenemos videos también de mantenimiento y bueno si tienen algún problema con los tracks con el deck con las ruedas siempre pueden comentar a ver si aparece alguien y nos da una mano yo siempre estoy ahí buscando los comentarios tratando de ayudar un poco así que vamos a hacer ese sorteo vamos a buscar el celular y lo hacemos bueno después de algunos problemas técnicos parece que hay tantos comentarios en el video que algunas de las páginas y aplicaciones para elegir ganadores simplemente no andan tenemos 682 comentarios únicos así que voy a apretar acá elegir un ganador y vamos a ver si nos devuelve algo esto yo no lo vi todavía Marcos Lozano el último truco que aprendí fue como 360 flip cruque no elije el flip out que zarpado no me sales a mi zarpado Marcos te ganaste este setup a ver si filmas algunos checks y bajan bueno gente ya saben denle like al video suscríbanse tiren ideas en los comentarios estamos en una situación muy loca no estamos pudiendo ir al taller y juntarnos con loquitas con Sixto no está pudiendo venir nadie a chantar al taller así que no hay demoskate no hay tantos videos de finger estamos más acá en lo que sería la oficina de finger industries tratando de hacer algunos tutoriales así que bueno tiren ideas comenten que les gustaría ver vamos a tratar de ir hacia adelante es mucho más difícil así filmar videos semanales en algunas semanas no filmamos videos pero bueno estoy tratando ahí de meterle con todo se viene un gameplay de skater xl que eso lo vienen pidiendo bastante y se viene un setup con estos black twitter tracks de 34 que va a estar tengo unas ganas de armarlo lo tengo guardado hace un montón encima les doy en adelanto va con una tablita champs así que ya saben la semana que viene se viene armando ese setup y bueno felicitaciones a marcos si no me equivoco si marcos lozano te ganaste el finger tenés que escribirnos la dirección que va a aparecer en la pantalla mando un screenshot de tu cuenta o algo para comprobar que sos vos listo denle like comenten suscríbanse denle mucho al fin y aprovechen este tiempo nos vemos en el próximo video chau